Si estás rodeado en mil problemas, este mensaje es para ti. Llegamos a Lamentaciones capítulo 3. Y aquí el profeta Jeremías dice, Estoy lleno de tristeza. Él ha procurado que sólo me acontezcan cosas malas. Todo a mi alrededor es tristeza y penoso. Si estás sumido en una crisis emocional profunda, en una depresión, si estás lleno de problemas financieros, si estás lleno de dolor, lleno de enfermedad, si estás siendo humillado, humillada, este mensaje es para ti. Mira, el verso 21 dice, Pero hay algo que quiero recordar y en ello pongo mi esperanza, en que el gran amor del Señor no tiene fin, pues sólo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza. Sus muestras de bondad se renuevan cada día. Sí, querido, el hecho que aún sigas vivo, el hecho que aún tengas salud, el hecho que aún tengas alimento, el hecho que aún tengas abrigo, el hecho que aún tengas vestimenta, el hecho que aún todavía haya personas a tu alrededor, es una muestra de que el amor de Dios es infinito y de que el amor de Dios es eterno. Por eso, no sólo levantes tus manos al cielo, levanta tu corazón, abre tu corazón, para que Él venga y more en ti, porque de Él vendrá la liberación, de Él vendrá la solución, de Él vendrá la salvación. Confía en ese Dios que te ama tanto, tanto, tanto. Adelante con esperanza y fe.